¿Dónde viven las tortugas marinas? Las tortugas marinas se encuentran en una variedad de hábitats marinos en todo el mundo, desde aguas tropicales y subtropicales hasta regiones más frías y templadas. Pasan la mayor parte de sus vidas en el océano, migrando a diferentes áreas para alimentarse, anidar y reproducirse. Se pueden encontrar en varios ecosistemas marinos, como arrecifes de coral, praderas marinas y aguas costeras. Anidan en playas de todo el mundo, excavando nidos poco profundos en la arena para depositar sus huevos. Estos nidos suelen estar ubicados en áreas protegidas y de difícil acceso, lo que ayuda a proteger los huevos de posibles depredadores. Las tortugas marinas utilizan su fuerza y destreza para cavar el agujero y depositar sus huevos antes de cubrirlos con arena para protegerlos de los elementos y de los depredadores. Las tortugas marinas no duermen de la misma manera que los mamíferos terrestres, ya que necesitan salir a la superficie para respirar debido a su naturaleza reptiliana. Sin embargo, pueden descansar flotando en la superficie del agua o permaneciendo en zonas de aguas tranquilas y poco profundas. Este comportamiento les permite descansar y conservar energía mientras están en el océano. ¿Qué comen las tortugas marinas? La dieta de las tortugas marinas varía según la especie, pero en su mayoría se compone de algas marinas, medusas, crustáceos, moluscos y otros organismos marinos. Algunas especies, como la tortuga boba, se alimentan de aguas profundas, mientras que otras, como la tortuga verde, se alimentan de algas marinas y plantas acuáticas. ¿Cuántas especies existen? Existen siete especies reconocidas de tortugas marinas, la tortuga boba, la tortuga verde, la tortuga plana, la tortuga laud, la tortuga de Kemp, la tortuga carey y la tortuga golfina. Cada una de estas especies tiene su propio rango y hábitat característico en los océanos del mundo. ¿Cuánto tiempo viven las tortugas marinas? La longevidad de las tortugas marinas varía según la especie y las amenazas a las que están expuestas en su entorno natural. En general, se estima que las tortugas marinas pueden vivir entre 30 y 100 años, dependiendo de factores como la disponibilidad de alimentos, la presencia de depredadores y la exposición a la contaminación y la degradación del hábitat. En resumen, las tortugas marinas son criaturas fascinantes que habitan una variedad de hábitats marinos en todo el mundo, desde aguas tropicales hasta regiones más frías y templadas. Su ciclo de vida, comportamiento de anidación y dieta variada las convierten en una parte crucial y fascinante de los ecosistemas marinos en los que habitan. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.